La respuesta es que no estaría, solo puede ir al 1, que es el dos lado, o al 2, que es el lavado. Se necesita adentrar al 2. Entran de una forma. Pero yo la vida me estoy tocando para mí. Sí, se ve muy fácil. Yo lo puedo dejar a la mitad, que ya no habría paso. De hecho, ahí hay un paso por abajo de los niveles, como la de lavado. Pero bueno, el tren tiene que entrar en su totalidad. Y ya va a venir una flotilla de gente, lo va a limpiar por ruido, le va a dar una buena lavada. Y luego ya al sacarlo, pasa por esas aspas que lo limpio. Sí. Ya, ese es el trabajo de los... ... ...